capítulo 6 outsiders del libro paranormal colombia de mario mendoza amelia erhart creció haciendo cosas que sólo hacían los niños hombres trepar árboles construir treneos para luego deslizarse sobre ellos cuando llegara el invierno y matar ratas con un rifle que cargaba a todas partes le disgustaba esa división entre el mundo de los hombres y el de las mujeres durante la primera guerra mundial sirvió como una enfermera y atendió a los soldados que llegaban de las trincheras heridos tanto física como psicológicamente fue ahí que tuvo contacto por primera vez con los aviones y se sintió atraída por ellos poco después tomó clases de aviación y aprendió a pilotear rompió récords increíbles para su tiempo y cruzó el atlántico y el pacífico por primera vez en la historia del pilotaje femenino era una figura en su época y el presidente hover la condecoró con la medalla dorada especial de la national geographic society entonces se le ocurrió darle la vuelta al mundo circunnavegando la línea ecuatorial una hazaña muy difícil de realizar y viajó de un país a otro de un continente a otro hasta que llegó a papua nueva guinea ya estaba en la parte final del trayecto pero venía enferma de una disentería que le había restado buena parte de sus fuerzas y ahí se pierde su rastro hay una última comunicación por radio y desaparece por completo el gobierno norteamericano invierte millones de dólares en su búsqueda pero nada amelia no aparece por ninguna parte nunca se supo qué sucedió con ella sin embargo el coronel de la fuerza aérea de los estados unidos rolling reineck escribió un libro titulado amelia airhard sobrevivió en esa investigación afirma que ella voló hacia las islas marshall que estaban controladas por los japoneses donde fue retenida quizás bajo el cargo de espionaje y finalmente fue repatriada pero se cambió el nombre y regresó a su país como irene crey mil una mujer cualquiera me encanta esa versión seguramente amelia estaba ya cansada de amelia de su fama de sus récords de sus condecoraciones su prestigio una vida pública puede convertirse en una cárcel y seguramente irene su nueva identidad se vestía diferente llevaba el cabello largo era muy femenina quizás se casó y tuvo muchos hijos lo cierto es que los periodistas no la buscaban para hacerle entrevistas no salían los titulares de prensa y andaba por la calle sin que nadie la reconociera como cualquier mujer anónima el gran músico de jazz glenn miller se alistó en el ejército durante la segunda guerra mundial y llegó hasta el rango de mayor su orquesta era famosa en el mundo entero en 1944 se le ordenó que hiciera una gira por algunos países europeos que ya estaban bajo el mando de los aliados el 15 de diciembre de ese mismo año partió de londres hacia parís en un monomotor encontraron después un avión parecido estrellado pero no se pudo establecer si era el mismo o no tampoco se hallaron cadáveres ni rastros humanos alrededor de la aeronave no se volvió a saber nada de él una hipótesis fue que miller sobrevivió que se cambió de nombre y que se dedicó a llevar una vida bohemia como músico callejero lejos de los salones elegantes y los hoteles lujosos donde se había llevado a cabo buena parte de su vida seguramente se sintió libre de tocar lo que le diera la gana y como le diera la gana sin atender a las reglas de los cánones establecidos al fin y al cabo eso es el jazz improvisación libertad pura los investigadores que defienden esta hipótesis aseguran que murió en un burdel apuñalado por una prostituta cualquiera el reconocido escritor antoin saint de superi famoso por su libro el principito era un piloto de avión que tuvo a lo largo de su vida múltiples accidentes que lo dejaron con varios huesos rotos en diciembre de 1935 por ejemplo estrelló su avión en el sahara en pleno desierto de libia y sobrevivió de milagro no tenía ni idea dónde se encontraba y lo único que tenía para alimentarse eran dos naranjas un racimo de uvas y algunas botellas de vino deliró a lo largo de tres días sufrió alucinaciones y escuchaba voces que le daban instrucciones para caminar en una determinada dirección algo impensable debido al cansancio y la deshidratación al fin una caravana de beduinos que pasaba por el lugar le salvó la vida unos años después durante la segunda guerra mundial el futuro presidente francés charles de gaugue afirmó una entrevista que saint superi apoyaba a los enemigos los nazis eso dejó al escritor devastado decían que se la pasaba en bares y tabernas hundido en el alcohol y en una depresión que lo obligó a alejarse de todos sus conocidos y en 1944 despegó una misión de reconocimiento y nunca más se supo de él en el año de 1998 un pescador encontró al sur de marsella una pulsera de plata con el nombre de saint superi grabado en ella lo que se llamaba en la guerra una pulsera de reconocimiento pero el cuerpo del escritor nunca apareció por ninguna parte todo son especulaciones me gusta imaginar que después de las calumnias que sufrió saint superi aprendió lo que su personaje el principito ya sabía desde la primera página que los adultos no sólo son torpes sino peligrosos y estrelló el avión cerca de la costa de marsella arrojó al agua su uniforme y su pulsera se cambió de ropa y se largó quien sabe a dónde en busca de otro individuo de otro ser que te allina delante lo hiciera más feliz se dejó el cabello más largo se cambió el nombre y el apellido se inventó otra biografía para sí mismo y se dedicó a pescar o a la mecánica da igual lo que sí es seguro es que en algún lugar de su nueva casa debía tener una edición del principito indudablemente ese otro que está agazapado dentro de nosotros ese otro que nos gustaría ser y no somos lo retrató de un modo magistral el fotógrafo español antonio arisa se trataba de un anciano que camina por una calle que es atravesado por una extraña luz que proyecta dos sombras suyas una hipótesis es que alguien más está detrás de él coincidiendo con su cuerpo y que por eso no lo vemos la otra hipótesis es que el artista logró captar en un momento mágico y revelador ese otro que el anciano nunca fue esa otra identidad que todos llevamos dentro para bien o para mal dos no es fácil abandonar la vida que se ha llevado y salirse del perímetro demarcado y más difícil aún es salirse del todo no aceptar ninguna de las reglas y quedarse completamente aislado en un planeta propio el primer caso que conocí de alguien capaz de un giro tan radical fue teodor kaczynski el llamado una bomba al cual me refirió antes en dos de mis libros buda blues y la locura de nuestro tiempo siempre supe que algún día escribiría sobre él durante años su historia me fascinó y me pregunté cómo era posible que un personaje tan extraordinario se le hubiera pasado a hollywood luego me di cuenta de que el problema no era que los guionistas y a los productores de cine se les hubiera olvidado el personaje sino que era tan peligroso ideológicamente que era mejor obviarlo que enfrentarlo teodor fue brillante desde su juventud sobresalió en harvard como estudiante de pregrado luego la universidad de michigan mientras hacía su doctorado en matemáticas y finalmente en la universidad de berkeley como profesor un día se retiró del todo se fue a vivir una pequeña cabaña en montana donde no tenía teléfono ni luz ni agua y se dedicó a enviar cartas bomba muy sofisticadas para protestar en contra de la sociedad industrial durante dos décadas fue el hombre más buscado por el fbi no tenía trabajo ni rentas de ninguna clase no tenía cuentas bancarias ni tarjetas de crédito no compraba nada en ningún almacén aprendió técnicas de supervivencia cazaba y cultivaba sus propias hortalizas y frutas y muy ocasionalmente bajaba al pueblo más cercano en bicicleta era un anacoreta terrorista que odiaba la torpeza de la sociedad moderna occidental el hermano de kaczynski lo delató al leer su manifiesto publicado en un periódico norteamericano las fotos de la captura en su cabaña de tres metros por tres son sobrecogedoras por una razón por la altivez que muestra el detenido frente a los agentes del fbi con la que conducen esposado a una patrulla está vestido como un ermitaño despeinado barbado los pantalones rotos y camina erguido con la frente en alto seguro de sí mismo nunca hubo un juicio real a este hombre le ofrecieron la cadena perpetua y el aceptó los fiscales y el juez prefirieron no escuchar la propia defensa de kaczynski la exposición de sus ideas más profundas en contra de una sociedad aberrante que masacra a millones de personas y a otras especies sólo para alcanzar unos beneficios materiales en pro de una minoría codiciosa y mezquina un poco antes del trato con el prisionero una psicóloga especializada le decretó una esquizofrenia con brotes paranoicos y dijo que él encarnaba un nuevo sujeto muy peligroso una especie de nueva tipología criminal el lobo solitario este tipo de nueva amenaza es un hombre que está cansado de su especie que no puede socializar más que aborrece todo tipo de conductas gregarias que desprecia a sus semejantes y que en consecuencia un día se retira se encierra en sí mismo y lleva una vida lejos de los otros el problema es que en cualquier momento esa bestia solitaria empieza a morder y a dar dentelladas a diestra y siniestra es la interpretación de la psicóloga pero es evidente que puede existir otra tipología la del lobo solitario que se aísla no por odio sino por todo lo contrario huyendo de la locura general social institucional huyendo de la codicia la bestialidad y el sadismo de un sistema montado sobre la explotación y el desprecio y siempre quise encontrar un outsider de ese estilo lúcido pacífico y hubiera sido capaz de romper las cadenas de la esclavitud capitalista 3 la oportunidad se dio justo cuando acababa de empezar a trabajar en este libro tuve que viajar a zarabina en arauca para dictarles un par de conferencias a los maestros de la zona en una conversación casual el joven psicólogo diego moreno me recordó que me había enviado un mensaje por internet en el que me hablaba de un sujeto que vivía en las afueras del pueblo a una hora de camino en carro completamente aislado del mundo y rehuyendo en la medida de lo posible todo contacto con los demás me maldije por mi despiste y le dije a diego que me diera una descripción más detallada del hombre en efecto se trataba de un individuo de 65 años llamado manuel que llevaba ocho años viviendo en una finca retirada sin cuentas bancarias sin seguro médico sin pagar facturas de ninguna clase pescando en su propio lago y comiendo frutos silvestres de hecho me hablaron de que en el último tiempo se había radicalizado aún más y el mismo había construido una casa de madera en unos árboles donde pasaba la mayor parte del tiempo leyendo meditando o durmiendo decía que estaba en contacto con otras dimensiones y que el fin de nuestra especie estaba cerca no podía creerlo era justo lo que yo venía buscando desde hacía tiempo el problema era que el eln acababa de asesinar hacía pocos días a unos agentes de policía y la zona ya de por sí caliente estaba en plena alerta roja los soldados y policías andaban por las calles con las armas listas y sin seguro salir del pueblo sin protección no era recomendable pero qué le íbamos a hacer yo viajaría a los dos días y no tenía más tiempo era ahora o nunca le pregunté a diego si me acompañaba y me dijo que sí que por supuesto algo curioso es que tanto la guerrilla como el ejército no deben saber qué hacer cuando se tropiezan a esa especie de santón desnudo que andaba por ahí vagando por el bosque mientras hablaba con los pájaros y los insectos el acto político de salirse del establecimiento deja a los combatientes fuera de base sin saber qué hacer con él cómo tratarlo y lo dejan en paz no lo tocan no lo agreden como si se tratara de un fantasma o una aparición al día siguiente diego logró que manuel se presentara en el pueblo a hablar sobre su experiencia en el marco de un pequeño evento cultural nos encontramos para desayunar con él iba todo vestido de blanco y era un hombre de mediana estatura delgado pero fuerte canoso de unos profundos azules me cayó bien de entrada me contó que había sido predicador religioso durante años pero que se había dado cuenta de la inutilidad de esa fe su hastio con respecto a una realidad banal lo condujo poco a poco a buscar una salida pero una salida cualquiera sino radical definitiva entonces había comprado unas cuantas fanegadas de bosque natural se había construido una casa de madera en la cima de unos árboles y chao si te vi no me acuerdo conseguimos un carro que nos condujera hasta el lugar cruzamos puentes y ríos que dejaban huellas atroces de voladuras de oleoductos por parte de la guerrilla hasta que al fin llegamos al paraíso la pequeña propiedad de manuel en su casa que hay unos cuantos libros de extraterrestres y viajes astrales una fotografía de su hija que vive en londres cuadernos lápices café y algunos utensilios de cocina un camastro le sirve para dormir aquí abajo porque en el último tiempo prefiere su pequeña cabaña de madera sobre los árboles caminamos unos cuantos metros y veo la casa arriba empotrada entre las ramas y las hojas lo increíble es que manuel no sólo ha construido una escalera para trepar hasta ella sino también un ascensor una tabla donde él se ubica jala unas poleas que tiene como sobrepeso dos piedras muy pesadas y entonces sube hasta la plataforma de madera donde está la entrada a su pequeña casita en medio del bosque abajo en el suelo había desviado el rumbo de una cañada para que el agua conforme una pequeña piscina natural sobre la cual está guindando un chinchorro de color azul celeste aquí pasa los días las semanas los meses leyendo meditando durmiendo y disfrutando de la compañía de los animales salvajes en algún momento me habla de la importancia del desapego de quitarse de encima una cantidad de necesidades que el sistema nos impone me aconseja ir dejando atrás posesiones objetos cosas e incluso personas que en realidad no cumplen ninguna función en nuestras vidas afirma con una convicción profunda que el desapego es la clave de un desarraigo que conduce a la libertad y de algún modo todos estamos presos atrapados encarcelados en todo aquello que deseamos o necesitamos él me dice que tener ilusiones o esperanzas es una trampa porque significa esperar algo y eso ya es una forma de sometimiento entonces no puedo evitar pensar en la magnífica conferencia que dictó álvaro mutis en 1965 en la casa del lago de la universidad nacional autónomo de méxico titulada la desesperanza en ella mutis explica algunas de las características de una aventura que se presenta sobre todo en la literatura contemporánea y sin duda la desesperanza mutisiana esclarece ciertos elementos que definen el comportamiento del aventurero que se ha desprendido de todo tipo de ataduras tanto físicas como afectivas la primera condición que subraya mutis para ser un desesperanzado es la lucidez a mayor lucidez mayor desesperanza y amor desesperanza mayor posibilidad de ser lúcido lo importante de esta lucidez como lo aclara el autor es que no se aplica ingenuamente en beneficio propio porque entonces se corre el riesgo de fabricarse una ilusión de esperar algo la aclaración es fundamental porque desesperanza para mutis no significa tristeza amargura o depresión no desesperanzado es aquel que afirma la vida sin esperar nada de ella que asume la vida sin máscara sin trucos sin hacerse ilusiones dejando atrás todos los anhelos por ello la lucidez no puede convertirse en una máquina de falacias personales lo contrario debe desnudar el mundo y mostrarlo en toda su crudeza en toda su inutilidad la segunda condición y la tercera van estrechamente unidas se trata de la incomunicabilidad y de la soledad el desesperanzado no puede transmitir a otros la actitud que lo rige y lo gobierna y acaso sea esa la razón por la cual los demás ven en él a un ser extraño que toma la vida con indiferencia o en el peor de los casos lo consideran un desvariado o un delirante en consecuencia el desesperanzado está solo soledad nacida por una parte de la incomunicación y por otra de la imposibilidad por parte de los demás de seguir a quien vive ama crea y goza sin esperanza la cuarta y última condición es una estrecha relación con la muerte el desesperanzado no obvia ni teme a la muerte no cambia de ruta de actos de decisiones por intentar esquivarla antes bien la muerte ha sido asimilada desde el comienzo como una condición inevitable del camino a seguir si en realidad no espera nada no debe esperar siquiera el estar vivo la desesperanza muticiana es lo que permite a un sujeto que está capturado por un establecimiento capitalista consumista con objetivos con ilusiones que espera llegar a un punto determinado con comportamientos predecibles convertirse en un viajero de vectores abiertos en una línea errática azarosa existe un equilibrio entre la actitud exterior espacial del viajero y su actitud interna sus ideas sus afectos sus creencias manuel no puede ser un mejor ejemplo de desarraigo me confiesa que anda desnudo la mayor parte del tiempo y que incluso a veces puede pasar días sin comer solo respirando aire puro recibiendo sol y captando la energía que lo rodea ahí en el paraíso frente a este nuevo adán cruzó con él algunas palabras que alcanzó a registrar con un celular pues no venía preparado para este encuentro se acerca un colapso mundial manuel no tengo la menor duda de que esta civilización corrupta y mercantilista está pronta a desaparecer el planeta tiene que liberarse de una plaga como nosotros no sé si ocurrirá un desplazamiento de los polos si va a caer un meteorito o si el recalentamiento global generará una catástrofe da igual creo que de hecho ese proceso ya comenzó ya estamos muy mal por eso es importante no reproducirse no traer más seres humanos a ese infierno y es clave también no tener miedo a morir tenemos que abandonar estos cuerpos en algún momento y ese proceso es positivo es una liberación yo me salí de la sociedad porque no me sentía a gusto porque me entristecía estar atrapado como todo el mundo ahora me siento contento y espero poder contagiar a otros compartir mi experiencia mostrarles que es posible vivir sin dinero sin tecnología sin bienes materiales hay que perder el miedo eso es todo hace poco me venías hablando en el carro de que ahora quieres irte de aquí volverte nómada no quieres siquiera tener un sitio fijo una casa un terreno propio sí exactamente me pesa estar quieto en el mismo lugar hace muchos años antes de que yo oficialmente se hablará de la tribu de los nunca macú yo los conocía y viajé con ellos por la selva dejar de ser sedentarios otra liberación anhelo profundamente irme de aquí y construirme una casa flotante en el amazonas ya tengo el diseño mire manuel me muestra una maqueta en la que aparece una casa con el techo a dos aguas sobre un planchón de madera alrededor de la vivienda hay una serie de objetos que no reconozco en primer vistazo pero que luego durante la conversación voy reconociendo en la medida en que él va explicando su proyecto es una balsa de seis metros por tres la casa está ubicada justo en el centro aquí va una huerta donde cultivaré varias hortalizas tomate cebolla lechugas aquí van los panales donde tendré siempre miel de abejas natural para endulzar mis cafés y mis aguas aromáticas aquí va un galpón con tres gallinas que me darán huevos todos los días y aquí en este rincón mis matas de coca y de tabaco para hacerme mis propias infusiones para masticar y para fumarme de vez en cuando mis propios cigarrillos la proteína animal la conseguiré pescando las distintas partes del río y de sus afluentes como un nuevo noé si espero no depender en nada de la civilización la idea es llegar a los caceríos alfabetizar enseñar sastrería primeros auxilios como extraer miel de los panales y compartir con la gente charlar disfrutar cuando me aburro me subo en mi casa flotante y hasta la próxima tú tienes una conexión especial con el lenguaje te gusta mucho leer y has escrito ya un libro sobre tu vida nosotros éramos muy pobres en mi casa pero siempre había libros y los leíamos a la luz de los mechones de queroseno o a la luz de las velas y a mi papá le gustaba declamar se sabía poesías de memoria luego ya de adulto me empieza a fascinar el poder de la palabra por eso me hice predicador y me dediqué tantos años a estudiar los textos bíblicos no hay nada que tenga más fuerza que la palabra por eso me gustaría decirle a las nuevas generaciones que si leen con atención descubrirán que el mundo actual está convertido en un caos es un horror un desorden terrible y es una estupidez seguir todas esas normas inútiles que lo único que hacen es fomentar más injusticia y más crueldad no hay fuente de trabajo no hay cómo alimentarse no hay cómo llevar una vida medianamente decente en lugar de engendrar más hijos porque no adoptan los que están abandonados y necesitados crees que vas a ser contactado por seres de otros mundos antes de morir durante mucho tiempo eso es lo que he esperado a veces me amanece aquí afuera en el bosque esperando ese encuentro pero últimamente me he dado cuenta de que esa comunicación se está llevando a cabo a otro nivel más íntimo a una toma de conciencia con respecto a mi experiencia espiritual ya sé que yo no soy de este cuerpo que esta materia me pesa me impide conquistar otros universos donde me está esperando experiencias de otra índole quizás por eso mismo es que busco estar ligero de equipaje porque me quiero desprender rápido para poder alcanzar esos otros estados que tanto anhelo tú fuiste un predicador manuel un estudioso de la biblia jesús se desaparece de los 12 a los 30 demasiado tiempo para un hombre que se muere a los 33 18 años desapareció es mucho tiempo qué pasó en esos años dónde estuvo jesús yo estudié cuatro años la biblia día y noche y creo que algún día saldrá a la luz pública la verdadera importancia de los reyes magos ellos eran sabios que estaban encargados de jesús y que no perdieron contacto con él eran sus maestros a los 12 años se lo llevaron lejos a la india oa la china donde lo formaron acorde con el destino que debía cumplir luego de ese aprendizaje regresa a la vida pública y no muere en la cruz la misma biblia lo dice en cachemira al norte de la india hay una tumba muy venerada donde miles de creyentes aseguran que ahí está enterrado jesús jesús queda vivo en cuerpo y alma y luego asciende al cielo qué es eso de ascender al cosmos de subir al firmamento un viaje una transportación a maría su madre también le sucedió lo mismo fue teletransportada con su cuerpo intacto habría que reflexionar más acerca de esto sobre qué clase de experiencia permite este tipo de ascensión corporal me decías hace poco que a ti el viaje no te hace nada que los taitas te consideran un hombre limpio sin mácula yo vivo descalzo sin ropa metido en el agua vivo en los árboles le doy comida a las lagartijas que se suenen mis rodillas a los pájaros estoy en contacto con la naturaleza no contamino ni me dejo contaminar no veo televisión no tengo computador no estoy bombardeado por la publicidad no estoy invadido por las pesadillas del mundo contemporáneo así que no tengo nada que expulsar nada de que descontaminarme aquí viene gente a veces a ingerir yaje y vomitan y defecan durante horas arrojando fuera de sus cuerpos toda la inmundicia que les han sembrado adentro yo no tengo nada que eliminar o expulsar por eso me quedo como si nada el viaje es un remedio una purga una limpieza una purificación y la gente que vive en las grandes ciudades está cada vez más enferma y más invadida por los monstruos mentales que les han inculcado en las películas los videojuegos las distintas iglesias y tienen miedo de morir mucho miedo su mente está sucia por eso necesitan liberarse esta mañana mientras desayunábamos comentamos que si llegaba a fallar la electricidad toda nuestra civilización se vendría abajo un tipo como tú ni lo notaría siquiera eso va a suceder en cualquier momento se avecinan sequías y las reservas de agua no son suficientes en ciudades como bogotá o como ciudad de méxico donde viven millones de personas van a ser el caos total por eso yo invito a la gente a que se salga de las grandes ciudades a buscar un contacto mayor con la naturaleza se vive mejor más tranquilo mensajeros de otros mundos ya nos vienen aconsejando desde hace rato que vienen cambios definitivos y los que no estén preparados perecerán inevitablemente finalmente manuel me decías por fuera de micrófonos que crees también en la vida intraterrena lo más sano sería vivir en el mundo intraterreno si no recibimos los rayos dañinos del sol estamos protegidos contra ataques de bestias e insectos peligrosos no nos afectan los huracanes ni los cambios climáticos muchos aseguran que hay civilizaciones allá abajo que decidieron no volver a la superficie y tienen mucho sentido aparte de mi sueño de construir una casa flotante también he deseado vivir en una cueva las temporadas de exceso de lluvias o exceso de verano me darían igual no me afectarían en nada pero más allá de estos planes yo lo que en realidad deseo es irme a otro mundo morir y no reencarnar sino quedarme en otra dimensión ser transportado a otro universo no quiero volver aquí un mundo que es regido por la violencia el pez grande se come al chico el león caza al más débil el rico destroza al pobre y las plantas tienen espinas los animales pequeños despiden venenos y todo es agresividad y violencia yo quiero vivir en un mundo donde reine la paz y la concordia la justicia y el amor el calor apremia apagamos la grabación y nos vamos a tomar una cerveza cerca a la laguna manuel me dice que ser niño es la clave de una plenitud interior jugar más tomarse menos en serio como muestra de ello me cuenta que de tanto ver a los insectos planeando sobre el agua a las libélulas desplazándose sobre su pequeño lago construye un aparato mecánico que le permite viajar por la superficie sin hundirse no lo puedo creer le digo que me muestre y él con una sonrisa infantil desamarra un artefacto muy raro del muelle donde lo tiene asegurado encendemos con diego el celular para grabarlo y ahí frente a nuestros ojos se lanza sobre el agua y empieza a darle la vuelta al lago entre saltos y contracciones de su extrañísimo aparato un devenir insecto maquínico la idea de manuel de vivir en una cueva me trajo a la memoria la historia de en cautaine y de bernadette tolomón de 55 y 60 años respectivamente la una ex azafata y la otra ex directora técnica de la universidad de misa quienes sufren de una hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas al principio empezaron a sentir mareos dolores en las articulaciones falta de energía depresión y poco a poco los síntomas se fueron agravando y su sistema inmunológico se vino a pique los exámenes médicos no daban con cuál era el detonador de sus dolencias ellas cada una por su cuenta descubrieron que se trataba de las ondas de los teléfonos celulares las ondas del internet y inalámbrico y de las antenas parabólicas vivían escondiéndose en sótanos en bodegas en los baúles de sus carros en búnkeres que tenían algunos amigos pero esos refugios sólo se les servían por unas pocas horas luego había que salir de nuevo y la pesadilla reiniciaba entonces decidieron irse a vivir a una cueva en los alpes la adaptaron como pudieron y hoy en día viven como ermitañas al fondo de uno de los socavones la hija de ellas es una de las activistas más radicales a nivel mundial en pro de las zonas blancas de ondas electromagnéticas es decir zonas libres de señales de telefonía celular e internet la misma enfermedad la sufre minerva palomar la primera española a la que se le ha reconocido médicamente una incapacidad laboral de por vida por sufrir esta hipersensibilidad que en su caso la llevó a pérdidas de memoria momentáneas alergias y deterioro del sistema inmunológico minerva vive en madrid todavía pero tiene que salir a la calle y andar todo el tiempo embosada en una túnica de hilos de plata que la protegen de la contaminación tecnológica en la última entrevista que concedió a la prensa asegura que muy pronto se irá a las montañas en busca de una zona libre de ondas donde pueda empezar a recuperarse de regreso a zarabina me rondan en la cabeza las palabras de manual sobre ser nómada sobre romper con su última atadura el territorio su plan de construir una casa flotante me recuerda el filósofo paul virilio que vivía en un barco sobre el sena un día aquí otro día allá el viajero nómada que no tiene lugar al que nunca podemos atrapar al que no logramos instruir domesticar controlar porque siempre está en movimiento este viajero que es puro tránsito nos anuncia una nueva forma de aventura el recorrido azaroso el viaje vectorial abierto que descoloniza a los espacios acaso el único desplazamiento válido que nos queda sin metas sin propósitos sin reglas preestablecidas en un fragmento de vida de artur machen un personaje se encuentra en las primeras páginas de la novela asfixiado con su vida rutinaria y mediocre y decide aventurar pero no tiene dinero para financiarse un viaje a regiones distantes decide entonces aprovisionarse de agua y de víveres y salir al azar a recorrer la ciudad en la que siempre ha vivido viajar por ella sin proponerse objetivos específicos ir por las calles sin saber a dónde pero atento lúcido sin perder detalles exigiéndose al máximo para percibir el nuevo cúmulo de sensaciones este viaje a la deriva es también bueno claro está un viaje de autoconocimiento al término de su recorrido el personaje no sólo ha descubierto otro espacio otro en el mismo ha descubierto a su vez un otro que lo habita que ha estado ahí desde siempre en la novela hambre de noot hansom un joven padece la miseria y el aislamiento absoluto sin saber cómo ni por qué sin emitir una queja sin culpar a nadie la novela es el itinerario de un vagabundo que va y viene por la ciudad de cristianía entregado por completo la urgencia de la necesidad esa inmediatez del hambre y de la sed abren el personaje el olfato el gusto y por un lado es un sufrimiento desmedido pero por otro el personaje va viendo también algo positivo una especie de complacencia en el deterioro corporal que multiplica los sentidos esa hipersensibilidad sensorial que va desarrollando lo hace dudar en un momento dado de su cordura es un síntoma de locura observar y recoger las cosas tan minuciosamente como tú lo haces al final se hará a la mar para escapar esa demencia que lo ronda y lo persigue y se va en el primer barco que encuentra sin preocuparse por el destino de la embarcación de la misma forma que ha recorrido cristianía en el neonómada de hambre se lanza al mar en busca de una aventura gratuita sin razones predeterminadas el último ejemplo que quiero citar es la novela el defensor tiene la palabra del rumano petre bellú la narración sucede en bucares y como en los ejemplos anteriores el lector recorre un espacio determinado a través de un viajero que camina al azar la particularidad del texto de bellú radica en la crudeza del ambiente elegido para ello la prostitución el personaje central nace en un prostíbulo vagabundea por la ciudad intentando escapar a una vida de miseria y de sufrimiento y en las últimas páginas termina regresando a la zona de tolerancia a cumplir con un crimen inevitable el burdel como origen y destino del nuevo viajero citadino como espacio público donde el nuevo ulises puede encontrar así sea fugazmente un contacto real con sus semejantes al respecto dice pierre drew la roche es que no sé nunca a dónde ir si no es el burdel es el único lugar donde la humanidad se calla y ofrece un trato amable después del burdel lo que prefiero es la calle este viajero que es puro nomadista urbano nos anuncia una nueva forma de aventura el recorrido azaroso el viaje vectorial abierto que descoloniza los espacios acaso el único desplazamiento válido que nos queda sin metas sin propósitos sin reglas preestablecidas como dice panayt y strati en su ensayo sobre la obra de bellú lo que el mundo llama con desprecio vagabundeo ese es en realidad el único género de vida que merece ser vivido en el próximo vídeo capítulo 7 mensajeros errantes